Cómo teñir icing de color carne Hola, soy Lupita y bienvenidos a TheCookieCouture Hoy les voy a enseñar cómo teñir icing de color carne Así es que vamos a empezar Para teñir el icing de color carne vas a necesitar los siguientes colores Cobre de Wilton Fleshstone de Chef Masters Ivory Warm Brown de AmeriColor Bucket Eye de Chef Masters Siempre que hago icing de color carne pienso en maquillaje o foundation Y así como hay diferentes tonos de maquillaje Obviamente también hay diferentes tonos de icing color carne A mí me gusta usar el gel de Wilton de color cobre Y también me gusta utilizar el gel Fleshstone o color carne de Chef Masters Y te voy a enseñar cómo se ven cada uno Como tú puedes ver se ven muy similares Pero va a depender de ti del que tú tengas más accesible en donde tú vives Muy bien, para los demás tonos de piel Siempre me gusta empezar con la base de Copper o de Fleshstone Luego me gusta ir añadiendo otros colores Primero voy a añadir un toque de Ivory Para todos nada más tienes que poner un pequeño toque Porque si no cambia demasiado el tono de tu eyes Así es como se ve Pero obviamente tú puedes añadir un poco más de Ivory Si te gusta esta tonalidad y necesitas un color más intenso Ahora voy a añadir un toque de Warm Brown Ahora voy a añadir un toque de Bucket Eye Brown Para lograr tonos más intensos Puedes poner un poquito más de Bucket Eye Brown Estos tonos son solamente para que tú veas Cómo puedes poner un poquito de cada color Y puedes lograr tonalidades diferentes Obviamente si tú quieres un color carne Que sea un poquito más amarillito También puedes poner un poquito de Egg Yellow Aquí puedes ver los tonos que puedes lograr Solamente usando el Fleshstone de Chef Masters Como vimos al principio El Copper de Wilton y el Fleshstone de Chef Masters Son muy similares Así es que tú puedes lograr casi las mismas tonalidades Usando el Copper de Wilton ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ok, esto ha sido todo por hoy y si eres nuevo en mi canal por favor suscríbete, compártelo con tus amigos, déjame algún comentario y no se te olvide ser súper creativo en toda tu repostería y sobre todo en tus galletas decoradas. Nos vemos hasta la próxima. No se te olvide, me puedes seguir en mis social media también. Ok, bye bye. No se te olvide.